Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al canal de Maca Borque. Hoy día les traigo buenas noticias. Y un adelanto que les doy. Algunas comunas que estaban en cuarentena en Chile, región metropolitana, podrán salir a entrenar. Sí. Se levanta la cuarentena en algunas comunas de Santiago y personas que viven en estas comunas van a poder salir a entrenar. ¿Quieres saber cómo vas a salir a entrenar? ¿Cómo van a salir a entrenar los ciudadanos chilenos que pasan en una etapa de transición después de la cuarentena? Bueno, si lo quieres conocer, por favor, suscríbete a mi canal. Bueno, deja, por favor, suscríbete, 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 suscríbete. Para que seamos cada vez más. ¿Ya te suscribiste? Bueno, si ya se suscribieron, por favor, ¡vamos! Como ya les conté en la intro, hoy día les traigo unas buenas noticias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy día en Chile con toda la crisis del coronavirus? COVID-19, la crisis sanitaria, cuarentena. Yo actualmente ya llevo más de cuatro meses en cuarentena, sin salir a entrenar afuera, entrenando en casa, trabajando desde casa, todo. ¿Pero qué pasó hace algunos días? Levantaron la cuarentena en algunas comunas de Santiago, de la capital de Chile. Y pasaron, porque yo todavía sigo en cuarentena, Santiago sigue todavía en cuarentena. Pasaron unas comunas de la región metropolitana, desde la etapa de cuarentena a la etapa 1 de transición. ¿Y qué implica esa etapa de transición hoy día para todas las comunas que fueron y salieron de cuarentena? Y para las que algún día aspiramos a salir también de esta cuarentena y pasar a la transición 1. Hoy día les voy a contar en qué consiste la etapa 1 de la transición desde la cuarentena a las calles. Así que vamos con el punto 1. El uso de mascarilla obligatoria. Pero ojo acá, el uso de mascarilla es obligatorio, exceptuando su uso mientras realiza la actividad deportiva. O sea, cuando yo voy a usar la mascarilla, si me voy a salir a entrenar. Me voy a vestir con mis mejores shorts, pantalones cortos, mi polera, mi bandana. Me voy a colocar mis zapatillas y voy a tomar mis tapabocas. Voy a salir de mi departamento, voy a tomar mis llaves, voy a seguir con mis tapabocas. Mientras esté en las zonas comunes del edificio, al subirme al ascensor, al bajarme del ascensor, salir desde mi edificio. Y seguiré con ese tapabocas hasta llegar al lugar donde empezaré mi actividad deportiva. Por ejemplo, si yo salgo de mi edificio y voy a ir a correr al parque. Mientras salgo del departamento, tengo el tapabocas. Mientras esté en el edificio y me dirija hasta el parque, recién en el parque voy a poder sacarme mi tapabocas cuando empiece a correr. Ahí a correr, ahí recién voy a poder sacar mi tapabocas. Obviamente que si tú quieres correr con tu tapabocas y tienes un tapabocas deportivo, no hay nadie que te lo impida hacerlo. Pero he leído por ahí, no sé si es verdad ese mito, si tú sabes si eres un profesional del deporte. ¿Es perjudicial uno salir a correr con el tapabocas o la mascarilla como se dice en Chile? Bueno, si ves este video por favor, escríbelo acá abajo y ahí yo después hago otro video contándoles si es beneficioso o no. Pero en sí, ahora en Chile, si tú vas a hacer la práctica deportiva, mientras estés entrenando, haciendo cardio ahí, corriendo, corriendo, jugando fútbol o lo que sea. Si no es necesario, no uses la mascarilla. Obviamente que si vas corriendo y ves que viene alguien muy cerca tuyo, te la colocas. Pero en sí, en Chile, si vas a practicar la actividad deportiva en el transcurso de que la estás practicándola, no es obligatorio usarla. Solamente debes usarla para curir los trayectos antes de empezar tu actividad deportiva. Medida número 2. Distanciamiento deportivo. Esto va enfocado a los ciclistas. Si vas a usar tú, amigo ciclista, vas a usar tu bicicleta que tienes guardada ahí meses en tu departamento, en tu casa, y que solamente lo usaste en el rodillo, ojo con las distancias acá que tienes que tener de distanciamiento. Ciclismo de baja intensidad. Baja intensidad, dice el manual del Ministerio de Salud, hasta 14 km por hora. Deben mantener una distancia estando uno detrás de otro de al menos 10 metros y 5 metros de manera lateral. Ciclismo de alta intensidad, que es la velocidad sobre los 14 km, deben mantener un distanciamiento de al menos 20 metros de forma uno detrás de otro y también 5 metros de manera lateral. O sea, amigo ciclista, por ejemplo, si sales, no puedes ir con tu compañero al lado conversando, muy cerca. Además, tiene que ser 5 metros casi el tamaño de una habitación. Lo otro, el 3. El retorno a la actividad física tiene que ser progresivo. O sea, si sales a correr o sales a andar en bicicleta, no vas a pensar que vas a volver a entrenar con la misma intensidad que estabas entrenando hace 3, 4 meses atrás. No, nuestro sistema cardiovascular, nuestra capacidad cardiovascular ha perdido mucha capacidad. Y si me dicen, Maca, ¿sabes qué? No, no importa, yo he estado entrenando en la casa. Sí, puede ser que ya he estado entrenando en la casa, pero no es lo mismo entrenar en casa que salir a correr afuera o andar en bicicleta afuera. Tratar de volver a entrenar a un ritmo moderado, que podamos hablar, no agitarnos mucho, para sí poder evitar cualquier tipo de tragedia, porque no sé si leyeron o escucharon que en España, cuando esto se levantó, hubo un corredor que le dio un ataque cardíaco cuando salió a correr. Ojo ahí, amigos, retornar con una actividad moderada. Acá viene el distanciamiento deportivo para los corredores. Si vamos a trotar a baja intensidad, hasta 14 km por hora, ojo, hasta 14 km por hora, con lo que igual la misma velocidad que un ciclista, 14 km por hora, para mí es súper rápido. Si vas a correr a 14 km o menos, 10 metros de distancia, uno detrás de otro y también 5 metros ante el lateral. Y lo mismo para los que corren a mayor intensidad, mayor a 14 km por hora, 20 metros de distanciamiento de uno detrás de otro y también 5 metros de distanciamiento lateral. Lo mismo que los ciclistas, así que no hay mucha diferencia. 5. Deporte al aire libre individual. El Ministerio de Salud te llama, así que si vas a practicar, a volver a tu actividad deportiva al exterior, que ojalá sea solo, nada en grupo, solo. 6. Individualmente salir a correr, individualmente andar en bicicleta, individualmente ir a hacer alguna ejercicio al parque. Esa es la recomendación cerrada, ir solo a entrenar. 6. Por ningún motivo usar los bebederos de agua. Si necesitas tomar agua mientras entrenas, lleva tu propia hidratación. 7. No usar el mobiliario público. No usar las máquinas que están en los parques para entrenar. No sentarse en las banquitas. O sea, tratar de no tocar el mobiliario público porque ahí puede haber foco de infección. Así que trata de no tocar nada. Trata de salir a entrenar, hacer lo tuyo y volverte a tu casa. Estas son las medidas hasta ahora. ¿Y qué pasa con la cuarentena en medida de transición? De lunes a viernes vas a poder salir a entrenar libremente antes del toque de queda que ya están las 22 horas. Sábado y domingo se mantiene la cuarentena, aunque la comuna está en transición, y en los días festivos igual. Así que la primera etapa de transición igual está bien limitada. Cualquier duda, consulta por favor en los comentarios. Cuenten conmigo. Para cualquier duda, para resolver cualquier duda, cuenten conmigo. Y amigos, eso sería el plan transición 1 de retorno a nuestra actividad física mientras todavía estamos en alerta sanitaria. Están en las comunas que están ya en etapa de transición 1, que ya les levantaron la cuarentena y ya salieron a dar sus primeros entrenamientos. Cuénteme en los comentarios cómo les fue. Y díganme qué tal, si se sintió los meses de encierro en su primer entrenamiento. Cuéntenme si se vio afectado su rendimiento. Incluso si hasta subieron de peso, coméntenme igual. Cuéntenme su historia, yo ahí les comentaré. Y hasta incluso compartiré sus experiencias en mis redes sociales. Siempre estoy, sus comentarios están yendo a mis redes sociales, especialmente a mis Instagram. Y amigos, ya estamos terminando. Por favor, a suscribirse antes de terminar. Si te gustó el video, dale un like. Sígueme en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción. Y si te gusta mi contenido, por favor, te invito a suscribirte a Patreon. Que por un par de dólares, contribuirás a la creación de contenido de tu mente y servidora. Así que, eso chicos. Que estén bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.